El palomo cae dentro de atrás de la paloma, mira quien la va a tirar, mira el animal, mira, ahí la trae muertecita, mira, eso es de pinta aquí en la zona de traerle esta, mira, para que vean, mira, el que la puso fue ese, para pillar de los demás, y el que va a escondar un pico o algo, eso va a ir hasta por el cajón, mira, hace dos horas que estoy para coger esa paloma, mira, dos horas mi hermano, deja ver si la puedo coger para grabarla.